...como es básicamente el transporte gratuito para poder ir desde su casa hasta el lugar donde estudia. Se le van a acreditar de manera mensual alrededor de 42 pasajes a su tarjeta SUBE, lo que prácticamente le va a permitir viajar gratis durante todo el mes. Y también presentamos en la jornada de hoy lo que es la beca de conectividad, que en líneas generales es el aporte de crédito a teléfonos móviles por parte de la Dirección de Juventudes, para que los estudiantes también del nivel secundario, terciario, universitario, puedan trabajar de manera virtual, puedan tener la posibilidad de descargar contenido, en definitiva, de interactuar, como decía recién, de manera virtual en función de la carrera que cada uno de ellos lleva adelante. ¿Para eso se tuvieron que ellos inscribir previamente en la beca de transporte? Exactamente, exactamente. Casi los mismos requisitos, prácticamente la beca de transporte, de 16 a 30 años, obviamente el certificado que acredite que está cursando el nivel secundario o alguna carrera del nivel terciario, y la inscripción, bueno, en la página de la Dirección de Juventudes, para lo que presentamos en esta jornada, que como decía recién, es la beca de conectividad. ¿Cuántas son las becas que se van a entregar hoy? Nosotros hoy estamos entregando alrededor de 10.000 becas de transporte que resultaron luego de esta inscripción, y hay un cupo de aproximadamente 3.000 para lo que es la beca de conectividad.